Respetables cibernautas, mi nombre es Albertano, Albertano Santa Cruz. Y yo soy Vítor, Vítor Pérez López. Y estamos buscando, pues ahora sí que hay gente para que ingrese a lo que viene siendo el mariachi. ¡Águila descalza! ¡Sí, señor! Sí, si tú estás guapo y tienes talento, pues ahora sí que mejor ni vengas, porque los únicos guapos aquí somos nosotros. ¿Eh? ¿Verdad? Suscríbete, ven con nosotros. Si tienes inquietudes musicales... Si sepas tocar algún instrumento, el guitarrón, el violín... La corneta... Tomas por sorpresa, Albertano, pero sí... ¿Qué pasó? Discúlpame, cuando se me sale el barrio. Entonces, si sabes tocar alguno y sabes cantar chido, ven, déjanos tus datos. Aquí te esperamos. Y aquí te esperamos. ¿Ok? Gracias. Gracias.